El hombre que trabaja y bebe, déjenlo gozar la vida Y que eso es lo que se lleva, si tarde o temprano muere El hombre que trabaja y bebe, déjenlo gozar la vida Y que eso es lo que se lleva, si tarde o temprano muere Después de la caja negra, compadre, lo que más nada se lleve Después de la caja negra, compadre, lo que más nada se lleve Todo el que tenga sus bienes, que se los goce bastante Goce lo más importante, hay que goce con mujeres Todo el que tenga sus bienes, que se los goce bastante Goce lo más importante, hay que goce con mujeres Ay, que tarde o temprano muere y su viene No sabe que se los hacen Que tarde o temprano muere y su viene No sabe que se los hacen Viven pendientes en la parte, tierno, cuñado y hermano Y ya que pobre finado, ni una bóveda le hacen Ay, es que trabajó bastante, se lleva la tristeza y el guayabo Es que trabajó bastante, se lleva la tristeza y el guayabo ¡Ay, no más lucha palilla!